Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y por fin lo admitió el club que le tendió la cama al Tuca Ferretti. Ahora que es el analista deportivo de ESPN, Ricardo Ferretti ha dejado un par de declaraciones polémicas que sin duda alguna no las hubiéramos conocido si no hubiesen salido de su boca, como las que hizo ayer acerca del club que le tendió la cama. Es decir, que varios jugadores no estuvieran de acuerdo con que él siguiera como director técnico. En el programa Fútbol Picante, cuando Sergio Diab se encontraba hablando sobre la novela que se ha formado en torno a la posible salida de Fernando Gago, este periodista le cuestionó a Ferretti si alguna vez fue víctima de los propios jugadores para salir de algún equipo. Cuestionamiento al cual el estratega brasileño asintió y después dio explicaciones. Sorprendentemente fue el Toluca el club que según Ferretti le tendió la cama y es que confesó, había muchos jugadores que ya no estaban de acuerdo con su gestión y por ello él optó por dejar al equipo y renunciar. Varias versiones coinciden en que uno de los elementos que no estaba conforme fue el máximo goleador chorchero, José Saturtino Cardoso. Claro que sí, le tendieron la cama, tuve que renunciar. Toluca mejor renuncie cuando los jugadores muchas veces no están tan conformes con tu trabajo. Pasa muchas veces, más cuando muchos jugadores tienen cierto paso dentro del equipo, empieza a impregnar con las cosas. Fueron las palabras del estratega que ahora labora desde cámaras y micrófonos. Por otro lado, Toluca se expone a comprometedora sanción sin cumple con la regla de menores. Con el objetivo de fomentar la promoción y consolidación de jóvenes promesas en la máxima categoría del fútbol mexicano, la Liga MX ha restaurado la famosa regla de menores. A partir del corriente de apertura 2024, las autoridades consideran esta medida muy necesaria y por ello no serán permisivos al respecto. Una de ellas es el Toluca que en estas 11 jornadas no le ha dado nada a los jóvenes el rol prepoderante que pretende la Liga MX. Es el tercer equipo que menos terreno le dio a los juveniles en lo que va del campeonato y debe duplicar los minutos dados para al menos alcanzar la base exigida. En el transcurso del corriente de apertura, Renato Paiva solo ha dado 498.6 minutos a los menores, repartidos entre solo 3 jugadores. Y únicamente corre por detrás de Cruz Azul 387.4 y Tigres 405.8 en el listado de equipos que menos respetan la regla. En caso de no llegar a obedecer con las exigencias mínimas de minutos, los Diablos Rojos perderán 3 puntos en la clasificación, que pueden costarle caro a la hora de definir posiciones para la liguilla y play-in. Además, sufriría una reducción de 30% de dinero en concepto de derechos de formación. Dos consecuencias que pueden ser comprometedoras para el conjunto choricero. Para no sufrir este castigo, Paiva debe acumular 501.4 minutos más en juveniles de su plantilla, en las 6 jornadas que faltan disfrutarse de la fase regular de esa apertura 2024. De otro modo, su equipo podría ser víctima de sanciones que serían muy adversas para las aspiraciones de campeón. Por último, Mela P, potarga del Toluca, encara a afición de Pumas y les presume títulos. Toluca y Pumas protagonizaron un intenso duelo tanto dentro como fuera del terreno de juego, sobre todo por parte de la potarga de los Diablos Rojos, que no tuvo reparo en encarar a la afición felina que se encontraba en la tribuna. Aunque estos equipos no guardan una rivalidad entrañable, esto no fue un motivo para que la potarga del Toluca lo recordara a la historia de los Diablos Rojos a toda la afición del Pumas. A través de redes sociales se difundió un video donde aparece la mascota del Toluca, haciendo señas obscenas a los aficionados de Pumas. A través de redes sociales se difundió un video donde aparece la mascota del Toluca, haciendo señas obscenas a los aficionados de Pumas, que acudieron al juego de la jornada 11 de la apertura 2024 de la Liga MX. En la publicación se puede apreciar como la potarga de los Diablos Rojos les hace entender que huelen feo. Les recordó que tienen más campeonatos de Liga e incluso hizo gestos de melapelas. El duelo de las gradas estuvo candente entre los Diablos y los universitarios, pese a que todo terminó en un empate para las escuadras que pelean por puestos de liguilla directa en la apertura 2024. Las tribunas del MSU10 estuvieron ardiendo los 90 minutos, sobre todo después de que los escarlatas se burlaron de los Pumas. Durante una parte del encuentro, algunos aficionados del Toluca se encargaron de inflar e incluso mostrar unos globos con forma de Hello Kitty, esto como parte de un sinfín de burlas hacia el cuadro de Pumas y su alusión al felino. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.